Recepta allí, Perdogan ha ganado este domingo las elecciones en Turquía, convirtiéndose en el segundo primer ministro en revalidar en las urnas un tercer mandato consecutivo en ese país. Será el último porque legalmente no podrá optar a un cuarto. Perdogan en el poder desde 2003 obtuvo el 50% de los votos frente al 26 y el 20% que obtuvieron sus rivales. Su partido, el Partido de la Justicia y Desarrollo Islamista moderado o conservador, a imagen de los partidos democristianos europeos, se ha quedado a las puertas de la mayoría absoluta, con 330 de los 550 caños del Parlamento turco. Ha obtenido 326, lo que no le permitirá redactar en solitario el nuevo texto constitucional previsto para esta legislatura. Sivil, katılımcı, özgürlükçü bir anayasayı hep birlikte yapacağız. Bu anayasada herkes kendisini bulacak. Doğu kendisini bulacak. Batı kendisini bulacak. Kuzey bulacak. Güney bulacak. Bu anayasada herkesin bir anayasayı hepimizin bir anayasayı hepimizin bir anayasayı. Que ha obtenido un 10% de los votos en todo el país y pasará a ocupar 36 escaños de los 550 del Parlamento turco. Güney kalahası Birisburg. Güney kalahası bir anayla altyazı. Güney kalahası bir anayasası.